Que nadie tenga duda, que nadie tenga duda. Tengo la experiencia y la capacidad para rodearme de gente cuyo mérito sea la honestidad, la experiencia, los principios, la convicción y la buena fe. Y acá, en este presidio, y con ustedes, encuentro mujeres y hombres con esas características. Todos ustedes, todos ustedes. No defraudaré a nadie en el Estado. Tengo claro que Puebla requiere un gobierno...